Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Guerrera con Spectre Junior Segundo episodio de la serie Vi que os gustó Y que os gustó el primer episodio y he dicho Bueno, vamos a seguir con la serie, además con sorpresa Porque muchos se piensan, no, vas a jugar en Madrid No, no voy a jugar en Madrid, ¿no? En Madrid, de hecho, no duramos, ¿cuánto duramos en Madrid? Un día, bueno, ni un episodio completo, yo que sé Estamos a día Bueno, estamos ya el 24 de julio Ha pasado los cuatro días, pero bueno, estamos ya fuera de Madrid Ya está, en Madrid no hemos durado nada, estamos fuera Formamos parte del Real Madrid Pertenecemos al Real Madrid Pero vamos a jugar esta temporada con el Magdeburg Con el que, bueno, pues Yo creo que podemos tener el bonito sueño del ascenso Vamos a comenzar hoy con los partidos Los partidos van a ser jugados solo por highlights Tema de dificultad Vamos a empezar en profesional Y vamos probando No tengo ninguna necesidad de meternos en una dificultad alta desde el inicio Vamos a ir probando En profesional vamos muy sobrados Subiremos a clase mundial Empezamos a ir muy sobrados Subiremos y subiremos hasta que Encontremos un punto en el que, bueno, sea Un poco difícil Pero tampoco una locura Bueno, no, no me quiero salir Estamos en el día 24 de julio Va a empezar la Bundesliga 2 Estamos en segunda división alemana Y antes de empezar vamos a meternos aquí en la parte de actividades Porque he visto que teníamos dinero Y he dicho, oye, pues si tenemos dinero Pues vamos a meter dinero Si tenemos dinero, vamos con dinero Podemos hacer aquí una app telefónica Pues vamos a darle Ya está, nos acabamos de fumar 50.000 Invertidos Vamos a ir invirtiendo todo lo que podamos ¿Algo más? No, pues en principio no hay nada más Tenemos 75 de media Yo creo que vamos muy por encima de la competición Creo que vamos con una media Muy por encima de la competición No sé si puedo mirar en algún sitio ¿Cómo son de bueno mis compañeros? ¿Puedo mirar en algún sitio a mis compañeros? Bueno, sí, voy a ir metiendo por aquí a mirar, ¿no? No, esto Claro, lo que pasa es que me tengo que meter uno a uno Bueno, mis compañeros en la delantera 63 de media y 67 Vale, voy a ser titular indiscutible Si no soy titular indiscutible En este equipo Me retiro Cojo al jugador y me retiro del fútbol Vale A ver, ¿qué pasa? Vale, sí Momentos destacados Resultados Sí, 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 sí Sabemos cómo funciona esto Ah, que salgo de suplente en el primer partido ¿Esto qué es? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? ¿Me vas a sacar de suplente? Bueno, es verdad que acabo de llegar al equipo Pero... Dorsal 9 ¿No me habían puesto otro dorsal en la presentación? No lo sé Estamos perdiendo contra el Sandhausen Estamos perdiendo contra el Sandhausen El equipo está bastante cansado Claro, es que acabo de llegar, ¿no? Vale, vamos a pensar Que es porque acabo de llegar Vale, en teoría Tenemos que darle aquí a jugar Personalizar Estamos en profesional, ¿no? Estamos en profesional Sí, estamos en profesional Pues... De hecho, mira Este ajuste lo vamos a poner Esto de dificultades a un jugador Sí, lo vamos a poner Y... Ya está Por lo demás, en principio Está todo bien Equipaciones también Vale Pues vamos a jugar como Spectre Junior Vale, a ver Reconoce los objetivos Cada vez que salgas al campo Tu manager te marcará Tres objetivos de partido Si completas los objetivos Marcados por tu manager Tu estatus en el equipo Mejorará Si eres capaz de completar El nivel potenciado De un objetivo de partido Ganarás una bonificación De experiencia Vale Ojo, ojo, ojo Se levanta la afición Levanta el cuarto Árbitro cartelito Y ahí estamos ya, ¿eh? Ojo que estamos ahí ya Para debutar Para salir al campo Valoración de al menos 6,5 Completa dos pases Y marca al menos un gol ¿Esto qué es? ¿Esto de potenciar el objetivo? Ah, vale Que puedo potenciar un objetivo Ah, qué guapo Eh, sí, venga Potenciamos este Este, sí Venga Vale, le he dado, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que se ha potenciado ¿Vale? ¿Tú crees? ¡Eh! Del marco individual De Magdeburg ¿Vale? Joder, vamos a la primera Ya nada más entrar, ¿eh? Nada más entrar, ¿eh? Oye, hijo Oye, hijo Que me estaba yendo solo Vamos Pero vamos Madre mía Lo que le ha costado Darme el balón Vamos, vamos, vamos Y era muy fácil Joder A ver ¿Me van a poner siempre Situaciones así de fáciles? Vale, marcamos el gol No lo celebramos y tal Pero A ver Ha sido muy fácil esta, ¿eh? Esta en profesional Y en leyenda también la marco Estaba solísimo Vale, vale, vale Empatamos el partido, ¿eh? Me pedían un gol Ahí está el gol Ojo que tenemos otra, ¿eh? Bueno, pues esta puede ser buena, ¿eh? Mirad el hueco libre, ¿eh? Mirad el hueco libre, ¿eh? Si no la lía este señor Si no la lía este señor Sí, 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 claro Si es que voy en carrera Voy en carrera solo ¡Puf! ¡Vamos! Quiero escuchar ahí Quiero escuchar a los haters, ¿eh? Quiero escuchar a los haters A ver, no sé si voy a subir la dificultad Es que yo creo que esta jugada No es cuestión de dificultad Es cuestión de que me estoy yendo solo al espacio Por mucho, por mucho, probablemente la dificultad La jugada es la que es Estoy solo Bueno, bueno, bueno Espérate Ah, espérate que le ha empatado, ¿eh? Espérate que le ha empatado Y tenemos la, la, la del hat-trick, ¿eh? Ojo que tenemos la del hat-trick, ¿eh? ¿Vale? No estoy fuera de juego, ¿eh? No estoy fuera de juego Me ha aguantado bien ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡A celebrarlo en con la grada! ¡Claro que sí! Ya soy el nuevo ídolo de la afición, ¿eh? Soy el nuevo ídolo de la afición He marcado un hat-trick en media hora Y hemos ganado el partido Soy el nuevo ídolo Soy el nuevo ídolo, señores Soy el nuevo ídolo A ver, esta última quizá En otra dificultad Así que me habría defendido un poquito mejor El, pues, el jugador este El central de, del Sannhausen Pero es que las otras dos Eran jugadas de, 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 de Balón al espacio Y de irme solo Aunque no sea un jugador rápido el mío Pero es que estaba muy solo Ojo esta Nada, nada, nada Atrapa al portero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Hat-trick de Spectre Junior Tres oportunidades Y tres dentro Ya está Ya está Y no hay más Muy buena, tío Muy buena Recogemos el balón Y para casa 28 minutos Tres tiros a puerta Tres goles No he dado ni un pase Tampoco me he dado oportunidad de pasar Tiro convertido 75% ¿Cómo que 75%? Si he tirado tres tiros Y he marcado tres Ese porcentaje está regular, ¿eh? Ese porcentaje está regular, ¿eh? Está muy regular ese porcentaje ¿Cómo que 75%? Si he tirado tres Y si he metido dos a tres Mira, yo creo que mejor no hacer preguntas Mejor no vamos a hacer preguntas ¿Hemos ganado primer partido con hat-trick? Bien Bien, 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 bien Vale, progresión del jugador La valoración de manager que sube Hay un objetivo que no cumplió Que es el de los pases Pero, tío, que he hecho un hat-trick, ¿sabes? Que he hecho un hat-trick, amigo Amigo, he hecho un hat-trick, ¿sabes? Vale, ahí tenemos la experiencia Personalidad que Ha sumado cosas, ¿no? Dos goles de dentro del área Un gol desde fuera del área Vale, tres regates completados Se lo han completado ningún regate Vale, aquí los objetivos Menos cinco por no completar dos pases Será una broma Será una broma, ¿no? Joder, tío, ¿en serio? Bueno, pues nada Eh, no pasa nada, ¿eh? Spectre Junior es la cesión estrella Pues sí, 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 sí Lo confirmo Soy la cesión estrella Rendimiento de alto nivel Habla de tu actuación en el último partido Acciones Darte una palmadita en la espalda A los que hay dos compañeros Seguirá esforzándote Eh, a ver, a ver Dale las gracias a todos tus seguidores En las redes sociales Te hace muy feliz que se fijen tanto tus jugadas O sea, se partió todo un discurso en el vestuario Recalcando que se trata de un juego en equipo Que todos han participado Agradece reconocimiento Pero di que sabes que aún hay cosas Que tienes que mejorar No, la verdad que no hay cosas Que tengas que mejorar No, no, me voy a dar la palmadita en la espalda Voy a hacer un videíto en redes sociales Diciendo que soy buenísimo Sí, voy a ir un poquito de flipado en esta Por lo general no quiero ir de flipado Pero ahí voy a ir un poquito de flipado, sí Ok Pues vamos para adelante, ¿no? Vamos Primera jornada con victoria, chicos Todavía sigo como suplente Le baja la valoración del entrenador ¿Esto por qué? No tengo sesiones de entrenamiento No puedo hacer nada para mejorar La opinión del entrenador sobre mí Eh, pues no voy a hacer preguntas Nada ¿Otro partido suplente? ¿Otro partido suplente? Vamos a salir Minuto 59 de partido Subo la dificultad Vamos a probar otro partido Al menos en profesional, venga Vamos a probar otro partido en profesional El Kaiser Slauter ha fallado un penalti Y yo salgo ahora Minuto 59 de partido Vamos a ver los objetivos ¿Me pondrá otra vez que de dos pases? No lo sé Ahí estamos Otra vez Calentando la banda Para salir a jugar Valoración al menos 6,5 Al menos un gol Completado dos pases Vale, vamos a potenciar este de aquí Omitir No, omitir, no Yo quiero No sé, no quería omitir No sé ¿Eso qué es? Desmarque individual de más seguro Vale, veo que hay un compañero aquí esperando la bola Y que vamos a hacerle Vamos a hacerle un 3 para 2 Vamos a hacerle un 3 para 2 Amigo Amigo, claro Amigo, claro Amigo, claro Madre mía Madre mía Nos vamos reventando la portería Especial Junior otra vez Marcándolo Vale, estamos 0-1 ganando Oportunidad de centro Hostias ¿Tiene el centro de esto solo? Hola 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 Pechilena No hay huevos Qué mal centro ha puesto Mira, creo que es la primera oportunidad que perdemos Y porque el centro ha sido una mierda Minuto 90 ¿Quién la tiene? La voy a coger aquí No sé cómo se llaman mis compañeros Amigo Hola, pásala, pásala Eso es Venga, venga Completamos pases Completamos pases ¿No queríais pases? Toma pases Mierda Mierda, mierda, mierda Vale, vale, vale Ganamos Ganamos Bueno, bueno, bueno Yo creo que lo vamos a dejar en profesional Está bien Está bien, está bien Ganamos 0-1 He completado los dos pases que me pedían Entiendo que la valoración también habrá llegado A más de 6-5 Vale, pues Buen segundo partido, ¿no? Buen segundo partido Vale 8-7 MVP de nuevo Madre mía Madre mía, por favor Y sigo siendo suplente A ver si se le quita la tontería al entrenador Más 15 Vale, me sube la valoración de manager Ok ¿Algo más? Creo que en principio no Aquí esto de progresión ¿Qué puedo hacer? No tengo puntos de habilidad, ¿no? No tengo puntos de habilidad Pues en principio Seguimos En principio Seguimos como estamos Vale Continuamos, ¿no? No tengo dinero para invertir en algo Parece que sí Que podemos invertir en algo Microfinanzas Venga, pues microfinanzas Yo voy a invertir Vamos a invertir todo el dinero que podamos Y ya luego nos preocuparemos de comprar cosas Pero al principio yo creo que si invertimos Vamos a ganar más dinero ¿Hay partido de copa? ¿Jugaremos en copa? ¿Hay entrenamiento disponible? Sí Hay entrenamiento disponible Pues esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo, amigos Esto... Sí, esto tendría que hacerlo Vamos a darle Vamos a darle el entreno ¿Vale? Vamos a darle un poquito de caña aquí A espectro de junior ¡Uy, madre mía! Lo que ha tardado en hacer el amago Por favor, ¿qué es eso? ¿Por qué no ha sumado...? Ah, vale, sí, sí, sí Creo que no iba a sumar por Irme de portero ¿Vale? Ahí está Vale, bien, fácil Cuidado que ahora viene un defensa y todo Uf, 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 uf Se acercaba, se acercaba el defensa con peligro Vale Hostia, le pega muy fuerte, eh Le pega muy, muy fuerte Tío, de verdad que no lo estoy dando tan fuerte para... Al balón, eh Al círculo No lo estoy dando tan fuerte al de tirar Para que pegue así, eh Vale, subimos un nivel Tres puntitos de habilidad Eso me gusta, lo veremos ahora ¿Practica de tiros lejanos? Pues esta, por ejemplo Vamos a jugarla Entiendo que aquí ocurrirá como los entrenamientos en modo carrera de... De manager, ¿no? Que una vez tienes la valoración ya Puedes simularlo y se te simulará en la nota más alta Entiendo yo que será así A ver Oye, ¿le pega demasiado bien al balón, tío? ¿O qué? Le he subido sobre todo atributos de tiro, ¿no? Pero... Es que veo que le pega demasiado fuerte Mira, este es ahí que fuera Creo que le pega demasiado bien al balón, tío No me quejo, eh No me quejo Joder Es delantero y le pega bien al balón ¿Qué más quieres? Hay otros que le pegan... Que le pegan bastante peor Vale Ya está Pues otro entrenamiento hecho Vale Y vámonos con el último A ver si lo hacemos también en rango A Y vamos a intentar pillar a todos estos de tiro De momento, bueno, vamos a hacer los de tiro, ¿no? Que para algo somos delanteros Ya haremos... Ya haremos el resto Pero los defensas nos van a costar más, evidentemente Y los de base también Buah, estos son de zapatazos, ¿eh? Uf Este de zapatazos... Complicadito, ¿eh? Ah Hay que dar a las dianas, ¿eh? Si no, no me vale No, al palo Al palo no hay que darle, amigo Al palo no hay que darle ¿Pero ves al palo? Ha entrado, por lo menos No, de este Vale Esa sí es buena Bah Es buena, pero no ha dado a diana, ¿eh? Bah Se me va a quedar a 500 puntos, tío Vamos a tener que repetirlo Vamos a tener que repetirlo Necesito pegar a alguno más, ¿eh? Uf ¡Oh! Le he dado de vuelta a la diana Palsísimo eso, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Ahí sí estoy metiendo dianas ahora, ¿eh? Oh, yes, 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 yes Mejor ahora, ¿eh? Mejor ahora Esto del zapatazo, bueno Es una mecánica interesante, pero Yo no le he encontrado utilidad, ¿eh? La verdad es que Tarda demasiado en cargar el tiro No Yo creo que no merece la pena Yo sinceramente no No le he encontrado utilidad todavía jugando Uy Lo he quitado Ya, se va afuera Da igual Esta ya ha echado en puntuación máxima Así que para adelante Ok Entrenamientos hechos Se gana más experiencia con los entrenamientos Bastante más que con los partidos Leer un libro de una leyenda de un club ¿Cómo? Conoce la vida de una leyenda de la historia del Magdeburg Ah, ya está Ahí le doy Ya está, ahí se ha hecho Ah, vale No tengo dinero para inversiones No tengo dinero para inversiones Pues nada ¿Algo más? Sí, supongo que podremos hacer La progresión No sé de esto Progresión de jugador Supongo que podremos mirar el árbol de habilidades Porque tenemos tres puntitos de habilidad Dema tiro ¿Podemos mejorar algo? Esto es la pierna mala, ¿verdad? Efectivamente, esto es la pierna mala Pues pierna mala Pierna mala Ya tenemos cuatro de pierna mala Y eso nos va a venir muy bien Pues tenemos otro partido más Ahora es de la copa ¿Jugaré en copa de titular? Oye, el entrenador sabe que soy el mejor del equipo ¿Por qué llevo el mismo dorsal que Brunke? ¿Por qué salgo de extremo izquierdo Y por qué llevo el mismo dorsal Que el delantero centro del equipo? ¿Esto me lo explica alguien? ¿Vamos a los jugadores con el 9? ¿Por qué salgo de extremo? Tengo muchas preguntas para el entrenador Mantener L y mantener Para seleccionar un objetivo al que potenciara Yo no sé si esto de potenciar está funcionando Yo no sé si esto de darle a potenciar está funcionando A ver, el desmarking individual ¿Para quién va el balón? ¿Eso va para mí o va para delantero? Va para delantero Pensaba que estaba yo fuera de juego, la verdad Porque no sé qué estaba haciendo aquí la jugada esta, ¿no? ¿Ahora estoy yo aquí? ¿Estoy delantero yo ahora? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Estoy delantero? Bueno, estoy delantero y la voy a reventar No, 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 posición de extremo izquierdo Bueno, da igual, estoy del extremo de delantero De donde sea Tranquilo todo el mundo Que está Spectre Junior aquí, ¿eh? Tranquilo todo el mundo Vale, 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 vale Bien, bien, bien De momento Bien, sí Puede ser que suba la dificultad, ¿eh? Puede ser Oportunidad de centro A ver qué hace el Rubio Rubio, estoy entrando al área Rubio, estoy entrando al área No te lo voy a pedir Vale, venga, no te lo pido No te lo pido No hacía falta pedirse La clara de sí, el pase Y el disparo raso El segundo gol 2 a 0 Vamos a pasar de ronda En la DFB vocal Oye, ¿podríamos soñar con la copa o qué? Oye, oye, oye ¿Qué celebración es esta? ¿Tú que era el segundo? ¿Qué estábamos ganando ya? Celebración un poco bestia, ¿no? Que... Que estábamos ya ganando el partido Oye, amigos Habéis venido un poquito arriba, ¿no? No lo sé, no lo sé Pita el final del partido 2 a 1 Uh Uh Cuidado, cuidado O sea, puede estar ahí emocionante al final Pues 2 a 1 Nos llevamos la victoria De momento creo que van Eh, que estamos teniendo 3 ocasiones Eh, por partido 3 ocasiones por partido Lo que estamos teniendo, ¿eh? Está bien Vale No he completado el de los pases, ¿no? No, ¿por qué he ido a dar un pase? ¿Lo he fallado? Pues que la de los pases Es una mierda, tío Soy delantero Mándame otra cosa, tío No me mandas a dar pases, tío Mándame a hacer 3 tiros O algo así Solo he completado un objetivo ¿Cuáles eran los otros? Ah, asiste en un gol Bueno, ya Hago un doblete Y vas a venir aquí A quejarte de que No he asistido a un gol Vaya, lo siento, amigo Lo siento Joder Pasando, eh Nada, en serio Paso, paso de esta gente Paso, paso de vosotros Le voy a poner aceleración, tío Que es muy lento Voy a poner un poquito de aceleración Penaltis como vamos Penaltis va bastante mal, eh Vamos a meterle penaltis A ver si nos ponen a tirar penaltis Sí Voy a ponerle Voy a subirle un poquito de penaltis A ver si nos ponen a tirar alguno 86.000 de dinero Creo que Podemos Pasar de momento Vale, rendimiento Vamos a Venga, voy a decir que hay cosas que mejorar todavía Venga, voy a decir que hay cosas que mejorar A ver si esto Le gusta al entrenador A ver si al entrenador le gustan estas palabras Algo que podamos invertir No, necesitamos 188 Para invertir Tenemos 86.000 Y volvemos a tener entrenamientos disponibles Si tenemos entrenamientos, chicos Ya veis que hay que hacerlos Porque subes bastante de nivel Y también ayuda para la confianza del entrenador Así que Que os digo, ¿no? Hay que hacerlo Hay que hacerlo Uf, se le ha ido a un poquito largo Pero nada, da igual Da igual que se le vaya a largo Hostias Ya, ya Este intento me lo quitas, eh Pero Hostia Tío, otra vez se le ha ido a un poco muy largo ¿Qué pasa? Ya, Suler, amigo Bueno, tío Bueno, tío Que este ejercicio es facilísimo Y estamos aquí haciendo el pecho frío Venga, va, 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 va Suler, toma, márcala O no O no, o no Tiene 94 de finalización Es Petra Junior, eh Es un poquito Locura Un poquito locura Oye, no he probado yo El tiro este de exterior Ese Ese que ha salido ahora regular No lo he probado yo apenas, tío Porque creo que no está bien orientado eso Para Dentro de mierda No está bien orientado eso Ese, ese, ese ya va un poquito mejor Bueno, me he puesto a probar Porque tenía ya el rango A de sobra Vamos con el siguiente ejercicio Pues otro de tiros, por favor No deben quedar muchos de tiros Jugadas de contraataque Y jugadas ofensivas Para expertos Son probablemente los más complicados Eh Sí, son probablemente los más complicados Porque además de este de contraataque Empiezo defendiendo Empiezo defendiendo Y no voy a acabar la jugada Con Spectre Junior Ah, le he pasado, tío No me jodas Vale Vale, me lo he robado Pero eso Eso se va a quedar ahí Sí ¿Mil? Sí, claro He sumado mil Porque es que he tapado el tiro, ¿no? O parte del tiro, al menos Vamos, vamos Para arriba, vamos Para arriba Vamos, vamos Vamos, vamos Como juega Como juega el Magdeburg Que tiro de mierda Vale, ya tenemos la puntuación máxima Y quedan cinco intentos, tío Esto, por ejemplo, tío De verdad Debería dar una opción de Oye, si tienes la puntuación máxima Déjame ya saltarme El resto del entrenamiento Porque es que me da igual Es que ya me da igual Sumar más puntos o menos Y ya tengo lo máximo ¿Cuánto ataca? No, no me deja Vamos, vamos, vamos Vamos, por favor Esos entrenos Mira, mira el portero Si es que malos son los porteros En FIFA 23, por favor A ver si sacan una actualización O algo Y arreglan los porteros Porque es bastante lamentable Oh Vale Queda uno Uno y lo tenemos Vale Me la llevo Ahí no era el pase Pero me da igual A resultados Y a por el último El último Que ya es el último Entrenamiento de tiros Ya se van acabando Los entrenamientos Se van acabando Jugados ofensivos Para... Ah, para debutantes No es para expertos Uy, quería probar Quería probar esa De exterior Toma, pilla esa Pilla esa máquina Ya se Para el tiro Vamos, vamos Vamos Ya se Se le va el balón muy largo Tío, a este jugador No le tengo pillado todavía El... El truco Oye, esto de jugador Para debutantes Me están empezando A tocar los huevos No sé si esto es para debutantes Oye, no sé si esto es para debutantes Madre mía, Pichini Tú ¿Quién es Pichini ahora? Que se ha venido a jugar A la segunda alemana Y está Pichini aquí Saliéndose En el entrenamiento Venga, Pichini Busca esa No Vale Hostia, como me lo ha liado El palo Sí, sí, sí Sí, sí Sigue, sigue el espacio Vamos Vamos Y ya está hecho el rango A Si ya me da igual Venga, ya está, chicos Subimos de nivel al 8 Perfecto Venga, más puntitos de habilidad Dámelo para mí Dámelo, dámelo para mí ¿Dónde está eso? Aquí, profesión de jugador Más puntitos de habilidad ¿Qué le vamos a poner? Le puedo seguir poniendo cosas de tiro Le puedo poner un poquito más de ritmo Le vamos a poner un poquito más de ritmo Y así igualamos aceleración y velocidad Y me queda un punto que va a ser para potencia de tiro Ok Pero vamos, de potencia no va mal, eh Ya lo hemos visto que pega unos Unos cañonazos interesantes Once inicial, eh Ojo que estamos ya Estamos ya aquí, eh Hemos llegado ya para quedarnos, chicos Once inicial Esto de que me vaya bajando con los días Yo no sé a cuento de qué No sé cuál es el motivo No sé cuál es el motivo por el que baja Tenemos dinero Tenemos dinero para invertir, eh Todo listo Retorno de la inversión 47.500 ¿En serio hemos perdido, tío Con la inversión? Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda, ¿no? Aún así voy a seguir confiando en las inversiones Y eso que esta tenía riesgo bajo O de riesgo bajo O de riesgo bajo ¿Cuánto me ha quedado con la última? La última inversión son 280.000 Bueno, no sé si se podría hacer algo más después de esa inversión Supongo que sí que aparecerán nuevas, ¿no? Y si no aparecen nuevas Pues ya haremos algo Ya inventaremos algo ¿Ves? ¿Me van a avisar de que soy titular o qué? Equipo Esta vez te has salvado, eh Ojo 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 Hay cositas O sea, está guapo esto, eh Que claro, ya una vez la ves Probablemente no haya ninguna cinemática mejor que esta Ni diferente a esta Pero está guapo, está guapo, tío Está guapo Vale Vamos a meterle clase mundial Vamos a meterle clase mundial Vamos a complicarlo un poquito Y, bueno, pues como hemos hecho antes Highlights Solo con Spectre Junior Yo creo que es la mejor forma de jugar, eh Es que así sí me dan ganas de jugar en modo carrera jugador ¿Veis? Haces dos, tres jugadas Partido, partido, partido Dos, tres jugadas Dos, tres jugadas Dos, tres jugadas Te metes ahora también con las actividades Las inversiones Haces los entrenamientos para subir de media Yo creo que está guapo Pues ahí vamos Primer partido como titular Valoración de 7 Completa dos pases Marca al menos un gol L más mantener X Para seleccionar un objetivo al que potenciar Pero me parece X para omitir Yo no sé Yo creo que estoy dándole bien para potenciar, eh No sé si se está potenciando Pero yo creo que le estoy dando bien Ojo que viene el centro Estamos perdiendo, eh Estamos perdiendo Y ojo que viene el centro Estoy solo, eh Estoy solo Estoy solo Estoy solo El centro no es bueno El centro no es bueno El centro ha tardado El centro ha tardado Y le ha sacado una buena mano al portero Viene contraataque Me va a buscar a mí Sí, me va a buscar a mí Y yo voy a buscar a mi compañero ¡Hostias! Cómo lo ha revolcado, ¿no? ¡Hala, hala, hala! ¡Cero cuatro, tú! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno Pero nada nos hemos llevado, ¿no? ¿Y yo por qué estoy tan atrás, tío? ¿Por qué no hizo la jugada tan atrás? Este tipo de jugadores pierde el instinto del equipo Al palo Madre mía de mi vida La que nos hemos llevado, amigos 0 a 5 Tiro al palo Otra en la que han revolcado un jugador de mi equipo Un compañero Hostia, primer partido como titular Ya complica las cosas, eh Han complicado las cosas, eh En clase mundial ¿Qué pasa? ¿Ya el míster no va a confiar en mí? Pues no lo sé, no lo sé Hemos tenido una de cabeza Que... Yo creo que ha tardado mucho en poner el centro Y... Y el portero le ha sacado una buena mano Hemos tenido otra jugada en la que Podríamos iniciar un contraataque Y... Han revolcado a nuestro compañero Y esta última se ha ido al palo Y esta última se ha ido al palo Pues... Mal partido Bajo rendimiento ¿Qué quieres que diga yo ahora? Queda con el entrenador Para analizar detalladamente tu rendimiento Y elaborar un plan de mejora Claro Sí, venga Sí, sí, sí Vamos a agradecer Sí, vamos a agradecer a los compañeros A los aficionados El apoyo Después de... Del desastre de partido Que hemos hecho Hemos palmado 0-5 Tampoco hemos palmado 0-5 Por mi culpa, eh Que ya veo a alguno decir No, has palmado 0-5 Porque no has marcado Ya, bueno Yo no defiendo O bueno, no soy ofensor Soy atacante Me podéis culpar de que hayamos marcado 0 Pero no de que Hayamos encajado 5 Eso ya Lo vais a tener que criticar a otro Vale, no me queda ya ninguno de aquí de tiros Entonces nos podemos meter ya con los de pase Nos podemos meter con los de defensa Los de rescate son todos hechos O nos podemos meter con jugadas ensayadas No tengo yo muy practicadas las jugadas ensayadas Vamos a tirar con pases De hecho, voy a poner 3 A ver si puedo hacer los 3 seguidos Sin tener que estar saliendo Que otra vez no me dejó, eh La otra vez no me dejó Y por eso los estaba poniendo 1-1 Vamos a probar Recuencia de pases al hueco Vamos a hacer este entrenamiento, chicos Y con esto vamos a dejar el episodio de hoy ¿Le ha pasado pensando que este jugador Estaba aquí esperando que yo se lo pasase? Vaya tiro de mierda, tú Vaya tiro de mierda Amigo Venga, ese sí El control se ha sido bueno Pero el tiro es una mierda, tú Y ahora, en esta salón fuera de juego Sí, sí, es que se le pollas ¡Salté! Un pedazo de inútil ¿Qué hace el portero? Está bugadísimo este juego, tú El portero quejándose El tío está fuera de juego Es que eres un inútil, tío Me estoy poniendo nervioso Va afuera ¡Se le va afuera! Madre mía, mis compañeros del Magdeburg Madre mía, mis compañeros del Magdeburg La he picado La he picado, no sé por qué la he picado ¿Te sales del fuera de juego, amigo? ¿Te ha salido? No, no se ha salido Es gilipollas ¿Te quieres salir del fuera de juego, gilipollas? Venga, estás buena Eso es un golazo Eso es un golazo Y ya está, hay más historia ¿No estás viendo que el defensa está saliendo Te está dejando fuera de juego? ¿Por qué no sales? Control, ¿qué ha hecho? Control, ¿qué ha hecho? Tira, tira ¿Qué es eso? Voy a empezar a pensar que es diestro, ¿no? Vamos a pensar que es diestro ¿Eres diestro, amigo? Yo no sé qué eres Yo no sé qué eres, tío Eres malísimo Eres diestro zurdo Pero malísimo, sí ¡Hombre! Bien, ha marcado Venga, vamos Vale, ya está Ya está, tío No era tan difícil, ¿verdad? No era tan difícil, ¿verdad? Joder, siguiente ejercicio Me pongo malo Me pongo malo, de verdad Me pongo malo, tío A ver, ¿esto cómo va? Me pasan el balón, ¿no? Sí Me pasan el balón Me gustaría jugar la de primeras ¿Es posible? Sí, sí, sí Sí Vale, vale, vale Sí es posible jugar la de primeras Vale Esto lo tenemos ya en rango A, ¿eh? Lo tenemos ya en rango A Vale Listo Y ahora vamos a ir con el último A ver de qué es Pero bueno, vamos acabando los entrenamientos No sé cuántos episodios Yo creo que serán como los 4 o 5 primeros episodios Tendremos entrenamientos Y ya a partir de ahí Pues los tendremos todos hechos Y en principio con la simulación Lo tendremos ya todo bien Vale, este es fácil ¡Oh, oh, oh! Habéis visto que claramente La flecha apuntaba a este de aquí, ¿verdad? Claramente apuntaba a ese de ahí ¿Vale? Vale, ya está, ya está Ya lo tenemos No, no estaba apuntando ahí, ¿eh? Amigo, no estaba apuntando ahí Ha salido de la zona Mira, da igual Lo tenemos ya hecho Ok Todo listo Los entrenamientos hechos Y el equipo que, bueno Pues ha sumado dos victorias Y una derrota en liga Una derrota con goleada Y en copa hemos avanzado una ronda ¿Podremos soñar con la copa? No lo sé Veremos en próximos episodios Qué tal nos va Con el bueno de Spectre Junior, chicos Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!